Las cosas malas no se toman en cuenta, no, yo lo único bueno que me llevé de eso fue que dije que el fuego siempre se lleva las malas energías, las malas cosas y chao Los mariachis y los girasoles los fueron todos, sí, gente, cuando yo bajé y yo vi a mi mamá, a Ale, a mi hermano, a toda la Trish House, a todos ellos ahí Yo me quedé como que, porque se los juro, pues digo que con mi mente no pasó nada de eso Mi mamá se quemó todo esto, mamá cuando el globo me viene así hacia arriba, ella le hace así Y el globo le pega acá y tiene todo esto acá quemado, todo lo tiene arrugado Por tratar de salvarme a mí, porque si el globo me da un poquitito más me quema todo mi rostro Ya está bien, rápido le pusimos cremita, lo único raro es que tiene esta piel de acá arrugada Pensé que era un chupetón, no, gente, se la arrugó todo el cuello así Esposo, gente, todavía no estoy casada, todavía no estoy casada, todavía soy joven hasta los 26 años, por Dios O sea, de verdad que no esperaba que él hiciera todas esas cosas, me emocionó demasiado ¿Algún día te casarás, Lau? Bueno, gente, les voy a ser sincera, mis planes de vida siempre han sido, no sé, a lo mejor no los de todas chicas Pero yo siempre pensaba antes, cuando estaba más chiquita siempre decía, no, me quiero casar, quiero hacer una familia Pero creo que los tiempos cambian y las generaciones cambian Y ahora solo quiero estar bien en mi relación, sentimental, emocionalmente, estar económicamente estable Y más adelante sí, puede que si me case, tenga hijos, pero creo que todavía estuve muy joven, pienso un poco más adelante Yo pensé que era la sorpresa del baile, yo también pensé lo mismo Yo me quedé, yo estaba emocionada a mí con lo que me diera Eli White, iba a estar feliz Y yo pensé que era esa la sorpresa y después me quedé como que Madre mía Madre mía ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cuántas veces te he dicho? Madre mía Madre mía, me saltamos con todo el cuchillo Marciano, nosotros estamos durmiendo y nos bajaron la puerta del cuarto, ¿tú no pueden creer eso? Qué raro, cuando te cantaron feliz cumpleaños en el cuarto, yo daba por eso, que era todo el cumpleaños Yo también pensé lo mismo, jamás por mi cabeza pasó que tenían todo eso formado ahí abajo Miren, miren el peluche que me regaló Qué chucha me miras, concha Está lindo, es grandazo, miren qué grande es, está súper grande A salvo, vamos concha Y miren las flores, todavía tengo las flores Miren las flores, las puse acá, al lado de mi cama Madre mía Más grande que Marciano, bueno, literal el peluche, miren Qué chucha me miras, concha tu madre Aquí yo tengo unicornio y bueno, acá son mis carteras y mis cosas Que tengo unas cosas acá porque todo lo demás lo tengo en el cuarto de mi mamá Y eso también me las regaló él ¿Puede venir un segundo, por favor? ¿Qué quieres, Jonathan? Gente, espérame un segundo que a mi hermanito pequeño le ha pasado algo No sé qué le pasó, voy a dejar el teléfono acá ¿Qué pasa? Eh... 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 ¡Mira para la hora! Un seguro después He tenido un día... Intento sentí algo en la puerta mamá qué es eso ay me da miedo puta madre no más marco 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 qué es ese chiquito hay algo no quiero hacer show delante de ustedes pero se movió otra hay mierda es marco cómo que marco mija por qué tú me haces eso por qué tú me haces ah por qué están los huevos por qué ustedes me hacen esas cosas miren miren yo no tan como vas a orinar delante de vivo por qué no haces esas cosas tú crees que sea gracioso tú crees que sea gracioso todo como el aire mi mamá la madre y por qué no haces esas cosas también por qué no haces esas cosas yo voy a ver peluchas hace rato yo me voy a morir un día que no te gusta de mí ah no me gusta de ti que reniegas mucho no me gusta de ti que que no me gusta de ti ay todo te gusta de mí no que seas mandona soy la hermana perfecta no me gusta de ti que seas mandona pero te estoy te mando para tus cosas no 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 me gusta de ti que seas mandona pero yo te mando y cuando yo te mando te mando para que seas mejor persona no mentira mando por cualquier cosa soy tu hermana wey soy tu hermana no me gusta de ti que seas mandona que no me gusta de ti no me gusta de ti que no me limpio en mi cuarto cuando tú limpias tu cuarto y no me puedes hacer ese favorcito no me gusta de ti cuando te levantas en la mañana y no te gusta hablar con nadie ah pero eso es un eso es algo de no me gusta de ti no me gusta de ti que por la mañana quieres hablar de todo tipo de cosas y yo no quiero hablar contigo no me gusta de ti cuando estamos muy tranquilamente y metes un grito no me gusta de ti no me gusta de ti que yo tenga que yo y mi mamá tengamos que repetirte las cosas cinco veces al día para que las hagas y si no te lo decimos cinco veces se te olvidan y después dicen que ay se me olvidó ok habla habla Pachi habla Pachi que te voy a destruir hoy te destruyo Pachi hoy te destruyo que me ha gustado de ti que me ha gustado de ti habla no se como haya yo no se si yo soy la única persona en este mundo que dame el silencio por las mañanas pero yo no yo odio tanto que por las mañanas yo me levante y me vengan a hablar o me vengan a no se a decir algo y que en bajo de esta tienda de mañanas todos todos bueno hay más no eso es algo íntimo no voy a hablarlo todos hablan por la mañana todos hablan por la mañana yo solamente en la mañana quiero estar tranquila con una taza de café mirando a la nada hasta que me despierte me pasan 10 minutos y después me despierto ahí empiezas tu dale dale que te voy a tirar más no se a ver no me recuerdo es que te gusta todo de mi que me ha gustado soy perfecta soy tu hermana perfecta en que me puedo equivocar soy lo mejor que te ha pasado en la vida soy tu hermana a ver que no me gusta de ti que a ver que que no me gusta que no te gusta de mi ah que fue un ebay que fue un ebay ya bueno pero no me gusta ay no me gusta de ti que te hagas el rico pastel no eso no ay no me gusta de ti que te hagas el rico pastel que es una fiesta y diga todas las babies son mías uy nunca dicho eso uy nunca dicho Laura no seas pasta wey eso toma cuando estoy borracho wey bueno ya no me gusta de ti que cuando estás borracho llegas a la fiesta y digas todas las babies son mías ya haz tus locuras ya haz tus cosas eso no me gusta de ti falta no sí ya no me gusta de mí cuando no me gusta de ti cuando tomas en una fiesta porque te pones para estar con eléctrica usted nunca ha visto la obra eléctrica bueno si nada más que te dieron 15 minutos y ya tengo que pagar el live miren les voy a hacer un cuento la última fiesta que hicimos ya estaba ya en las nubes ya ida de este planeta y marco prende un like un tiktok y dice me laura saluda y que dije tata todos estos conchos de su madre dije hola a todos estos conchos de su madre tato dice marco te has pesado te esta llamando mira si alguien te esta llamando pues no se así así me comporté ese día por eso fue que yo tuve que apagar directo y no hablar más porque iba a cagarlo te siento fría con caña gente es que ustedes tienen que aprender ustedes tienen que saber algo nosotros somos novios trabajamos mucho en muchas cosas pero no andamos juntos todo el tiempo y no todo el tiempo yo voy a estar en su stream ni de todo el tiempo voy a estar acá tenemos también trabajos por separados no puedo estar hablando todo el tiempo de nuestra relación públicamente ni nada de esas cosas hay otros temas de los que hablar con los que hay que divertirse o sea yo tengo que respetar su trabajo y él respeta mi trabajo y nos apoyamos mutuamente pero no es que yo todo el tiempo voy a estar hablando de mi relación públicamente ni de todo el tiempo voy a estar hablando de nuestra relación públicamente porque aparte de ser público también tenemos una vida privada y queremos cuidarla así que no todo es novela no todo es novela y toda la cuestión gente el 22 es mi cumpleaños ahora viene todos los que quieran ir a las cariñosas conmigo nadie se ha preocupado tanto por mi están invitados cariñosas hueón 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 Gracias por ver el video.